... Le paso ahora el micrófono a Roberto Montoya, que es uno de los periodistas que más saben en España, de América Latina y de Estados Unidos, como lo demuestran sus libros El Imperio Global y la Impunidad Imperial. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias a la Embajada por esta invitación para tratar un tema tan necesario que, evidentemente, por lo que se está viviendo estos días, estos meses, se nota que no es un acto para recordar algo que pasó en la historia, sino de que es un tema que sigue muy caliente. Es un placer estar también con esta compañía y con todos vosotros interesados en un día tan bello de venir a dialogar sobre un tema tan candente como este. Yo creo que estamos, en estos días, recordando ese golpe de 2002 cuando está al mismo tiempo un golpe en marcha de nuevo dos años después en Venezuela. Porque lo que hay ahora le puede llamar blando, suave, pero es un golpe de la nueva modalidad que se ha inventado. Cada tanto tiempo hay nuevas ondas de golpistas. Bueno, esta empezó ya hace un tiempo, como el golpe de Pinochet fue precedido por un golpe blando. En los años 70, antes del 73, en el 70, ya empezó el trabajo de la patronal, los paros, el boicot, el desabastecimiento, el acopio. Todo eso son cosas muy conocidas, muy utilizadas por la derecha, por la grande burguesía, cuando ven afectados sus intereses. No es nada nuevo lo que está haciendo la gran burguesía venezolana en este momento. Y es una variante en definitiva del golpe que derrocó a Zelaya en Honduras. No salieron los tanques a la calle, hizo de otra forma. Y también lo derribaron a Lugo, en Paraguay. Y también lo intentaron con Evo Morales. Es decir, que esto es una táctica que está ahí, que no es necesario que bajen los marines como hacían anteriormente. Ahora tienen otras formas de hacerlo y son muchos más actores. Hay oligarquía nacional, local, que evidentemente se ha visto afectada enormemente con la llegada de Hugo Chávez al poder, porque sus intereses se vieron totalmente afectados. Todo lo que estuvieron acostumbrados durante décadas a unas determinadas reglas de juego, unos privilegios. Uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social. que venga un señor a dar vuelta toda la tortilla, evidentemente, que tenía que provocar una reacción, que no se iban a resignar algo semejante. En 2002 también, antes del día del golpe, fue precedido por un acoso patronal, pero también mediático. Y ahora también, los medios de comunicación vuelven a jugar un papel muy importante representando esos intereses de alta burguesía, sectores afectados, porque los medios de comunicación son empresas. Son empresas que tienen sus intereses. Si uno se pone a ver los accionistas que están en cada uno de los medios de comunicación, comprende muchas cosas y comprende por qué América Latina en particular es la zona de todo el mundo que recibe una cobertura informativa y una línea editorial tan agresiva por parte de los medios de comunicación españoles también. No son solamente los medios de comunicación nacionales que lo siguen haciendo como lo hicieron en 2002, lo siguen haciendo ahora, sí. Están también los medios estadounidenses que juegan también un papel, pero los medios de comunicación españoles, ¿a qué viene eso? Pareciera que es una solidaridad con medios de allí o porque tienen los mismos principios que medios de comunicación venezolanos, entonces hay tanta sintonía. Nada de eso. Evidentemente lo que está en juego en 2002, como ahora y como seguirá haciendo, son intereses económicos y de poder muy importantes. Pensemos que los medios de comunicación españoles, ya que el embajador tocó el tema del grupo Prisa, pero podemos hablar del grupo Planeta, podemos hablar del grupo Intereconomía, sobre todo Prisa y Planeta tienen fuertes intereses en América Latina. Es decir, no es solamente que tengan más sensibilidad por los temas de América Latina y por eso en España, más que en otros países europeos, haya más cobertura informativa, ¿no? Es que están reflejando los intereses que tienen por detrás. analicemos uno por uno los grupos estos y por un lado están, todos los medios de comunicación están endeudadísimos. ¿Con quiénes están endeudados? Con grandes bancos y grandes multinacionales que son precisamente las mismas multinacionales que están presentes en América Latina. Bueno, recordemos que España en la segunda mitad de la década de los 80 y toda la década de los 90 hubo una irrupción, lo que en América Latina se conoció como la segunda colonización, esta vez por vías pacíficas, por suerte, pero un intento, un desembarco brutal, aprovechando de que era la época de que por casi toda América Latina había gobiernos ultraliberales, privatizadores de todas las empresas públicas, corruptos totalmente, pues era el momento de oro en que las multinacionales españolas desembarcan ahí con todo su despliegue y se hacen con el control de telecomunicaciones, de construcción, de energía, de una cantidad de sectores claves estratégicos en casi todos los países. Entonces, si esas empresas que están en América Latina tienen una representación directa en los medios de comunicación, cuando no son accionistas, son los grandes anunciantes, son las campañas de Iberdrola, de FENOSA, de Telefónica, etc., son los que le dan de vivir en una época en que ha caído el 30% de la publicidad en los medios de comunicación, ¿cómo no van a ser importantes? ¿Cómo no van a pesar? Claro que pesan. Y esas empresas utilizan ese medio tan importante que tienen los medios de comunicación de masa para utilizarlos como punta de lanza, como sus escuderos, que son los que hablan por ellos. Las multinacionales ya hacen sus propios cuestionamientos, hacen sus propios juegos, su propio boicot a los gobiernos progresistas que los afectan en América Latina, pero al mismo tiempo utilizan en el exterior, a medios de comunicación, que les hacen de eco. Y todo eso influye muchísimo en la opinión pública y si uno ve las encuestas que se hacen en España sobre la visión que tienen de los gobiernos progresistas de América Latina, se alarma. Y todo eso, por más que haya mucha gente progresista y solidaria y tal, pero bueno, la opinión pública en general del ciudadano de a pie tiene tan distorsionada la visión sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre los países de América Latina, que cuando se le aportan una serie de datos o tienen alguna oportunidad de viajar, no entienden nada cómo durante todos estos años estuvieron asimilando una cosa que no se corresponde para nada con la realidad. Bueno, evidentemente que logra su efecto y de ahí la peligrosidad de los medios de comunicación, evidentemente. Pero aparte, estos grupos de los que estamos hablando, de Prisa, Planeta, etc., no solamente porque tienen accionistas, sino porque tienen empresas en América Latina. Es decir, grupos como Prisa, tienen la editorial Santillana, que la Santillana es la editora de los libros de texto de la mayoría de los países de América Latina. Es un poder impresionante de influencia cultural, de influencia política, de presión económica sobre cualquiera del gobierno. Entonces, ¿cómo no vamos a entender eso? Y también son dueños de radios, de periódicos locales en muchos países de América Latina. Entonces, eso es todo un poder que se va a ver reflejado y de ahí que sea tan escorada, tan tergiversada, tan manipulada la información que dan sobre los gobiernos rebeldes, los gobiernos rojos, como decía nuestro contertulio. Claro, evidentemente que utilizan toda la batería, no importa la verdad, no importa. Es decir, todo lo que enseñan en sus másteres a los nuevos periodistas, no se corresponde para nada con la práctica, con la ética, la antiética que utilizan normalmente. Entonces, frente a fenómenos como el que se está viviendo ahora en Venezuela, pues es lógico de que vuelvan con esa campaña, porque ellos se han visto afectados, las empresas españolas se han visto afectadas con las nacionalizaciones de empresas, con las regulaciones para que no puedan repatriar todos los beneficios que consigan en un país, con toda una serie de normas que se les han establecido, tanto Venezuela como otros países latinoamericanos, les han mermado sus beneficios. De cualquier manera no se van, porque en Venezuela hay 130 grandes empresas españolas, siguen estando ahí, ellos saben que les conviene y en un momento de crisis como está viviendo España, saben que un porcentaje importante de los beneficios que consiguen esas empresas, lo consiguen en el exterior y lo consiguen especialmente en América Latina. Entonces, van a seguir protestando, haciendo el juego, haciendo todos los movimientos que puedan, si es necesario, apoyando procesos golpistas, pero al mismo tiempo dando palo desde afuera para conseguir influir. Yo creo que lo que está pasando ahora es una fórmula muy lógica, muy utilizada. Hay cierta semejanza con la actitud que está tomando la gran patronal, la alta burguesía venezolana con la Argentina en este momento, donde hay sobre todo ese sector parasitario, no productivo, de la burguesía, que no es que tiene empresas que producen, sino que son los grandes importadores, los que juegan y especulan constantemente, claro, reciben, en los dos países hay una práctica similar, reciben del gobierno para facilitarle justamente la importación, reciben las divisas, los dólares que van a tener que utilizar para comprar mercaderías del exterior a un precio preferente, se les da para que no estén fluctuando, pero ¿qué hacen? Ellos después retienen ese dinero para intentar jugar en un mercado paralelo, en un mercado negro, venderlos a un valor muchísimo mayor, y eso al mismo tiempo va provocando mayor inflación, se devalúa, de hecho, la propia moneda, empiezan con el desabastecimiento, se han encontrado almacenes llenos de mercaderías que no salen al mercado intencionadamente, porque están especulando económicamente, y a su vez es un arma política, por supuesto, ese desabastecimiento va a provocar un malestar social, a la gente de a pie, lo primero que hace es pedir explicaciones a sus autoridades, a sus representantes, no está pensando si son los grandes importadores o quienes están detrás concreto, pero el gobierno sabe quiénes son. Entonces, cuando se le ponen medidas de control, de regulación, de la utilización de esas divisas, a las grandes distribuidoras, de por qué no hacen circular esas mercaderías, etc., ahí saltan las protestas, ahí empiezan las crisis, y evidentemente hay un sector de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, que ha roto un acuerdo interno que parecía que la oposición, por una vez, después que elige a un candidato único, deja atrás su pasado pro-golpista y su pasado antidemocrático, de haber boicoteado elecciones anteriormente, etc., y parecía como que entraba en el juego democrático a partir de la candidatura de Capriles. Pero claro, confiaban en que esa fuerza que les daba esa unidad iba a permitirles ganar por la vía de las elecciones el poder. Como no lo consiguieron, no lo consiguieron ni con Chávez el momento que estaba peor de salud, en desventaja total para hacer una campaña electoral, las últimas elecciones, no lo consiguen con Maduro, lo cual ahí ya les provoca una discusión interna importante, y hay documentos que circularon ya inmediatamente dentro de la MUD, criticándolo a Capriles por ser demasiado débil, que había que ser Maduro, etc., y ya con las últimas elecciones municipales, ahí para ello se desborda la gota y hay un sector que termina rompiendo la unidad y desbordándolo a Capriles, desautorizándolo a Capriles, porque considera que por la Suná no van a ganar nunca. ¿Cuánto van a esperar? Ya han pasado 15 años desde el primer triunfo de Chávez. Y bueno, es lógico que esto sucediera dentro de un sector tan antidemocrático, con una esencia tan antidemocrática, aunque es verdad que haya una gama tan variopinta dentro de esa coalición. Entonces, yo creo que esta situación era de prever, desgraciadamente, es un desgaste terrible para el pueblo venezolano, para la economía venezolana, y qué duda cabe que ese tipo de política, de decir, si lo que no hacemos por las urnas lo vamos a hacer por la calle, que están intentando provocar una suerte de Caracaso a la inversa. En estos días, entre febrero y marzo, se cumplieron 25 años del Caracaso, de 1989, pero claro, aquel fue justamente un levantamiento popular realmente espontáneo frente a las medidas brutales de ajuste del FMI y del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se reprimió brutalmente con miles de muertos y que va a dar lugar al fenómeno Chávez, posteriormente, sin duda. Ahora se quiere llegar a los sectores populares aprovechando todo ese desgaste, ese malestar, ese desabastecimiento, esa inflación, toda esa situación, un caldo de cultivo perfecto para arrancarle sectores populares al propio chavismo. Es decir, yo creo que hacemos mal si ponemos en la misma picota, si hacemos acusaciones de fascismo al conjunto de gente que protesta, porque hay gente que yo creo que genuinamente sale a la calle por cosas concretas, otra cosa, la manipulación, la instrumentalización que están haciendo estos sectores de la oposición más ultra, más dura, que ya se han planteado ese objetivo en la calle indefinidamente hasta la caída de Maduro. Y ya al colmo ha llegado lo de María Codirina Machado de hacer una complicidad con el gobierno de Panamá para aparecer en una reunión de la OEA como una representante alternativa de una delegación extranjera. Una persona que es una diputada y líder aparece representando a otro país en una cumbre de la OEA. Pero el tiro ha salido por la culata porque la OEA, que era el único organismo que le quedaba a Estados Unidos para influenciar en América Latina, votó por 29 votos a favor de apoyar al gobierno de Maduro y sus intentos de buscar el diálogo con la oposición y en contra han votado solamente Estados Unidos, Canadá y Panamá, que ha actuado como la calle y que provocó que el presidente Maduro decidiera cortar las relaciones diplomáticas. Entonces, esa situación ya es una exasperación total que tiene la oposición tratando de que la sangre vertida en la calle pueda ser utilizada de esa forma política. Es decir, todas las estadísticas concretas que hay de muertos, hechos no solamente por medios oficiales venezolanos, sino que hoy mismo estaba habiendo varios centros serios estadounidenses, pues son que prácticamente la mitad de los muertos son progubernamentales de una manera u otra, o fuerzas de seguridad, o gente de los colectivos, o distintos grupos, mientras que otros han sido muertos en las barricadas o intentando traspasar barricadas con esas sanguinarias guayas, los alambres de púa, ya sabéis, de extremo a extremo de una acera que pueden decapitar a cualquiera que intente pasarlo, con lo cual ha habido una manipulación terrible. Hace pocos días, en una reunión, vimos el cúmulo de fotografías, montajes que ha habido por parte de la oposición utilizando imágenes de otros países, algunas hasta de Ucrania o de la zona de Alepo, en Siria, de represiones, de muertos en las calles y tal, les borraban signos que pudieran identificar al país y los hacían circular por las redes sociales como que era parte de la represión en Venezuela. Eso hay, no sé si 20, 30 imágenes de ese tipo que están ahí públicos, el diario público las ha publicado, pero los otros grandes medios de comunicación, evidentemente, que hicieron caso omiso como que no supieran que todo eso era un montaje, lo reprodujeron diarios de la oposición venezolana, en portadas, sin ningún problema, y eso circula. Después, la denuncia de que eso es falso ya tiene menos repercusión, entonces, mucha gente ni se entera que esas imágenes no tenían nada que ver con eso. Algo parecido a lo que hizo la CNN en Irak cuando mostraba imágenes que eran realmente de la guerra Irán-Iraq de una década anterior. Bueno, ese tipo de cosas se utiliza constantemente. Y ya termino para dejar lugar a mi compañero. Yo creo que esta situación, este movimiento golpista que está en marcha, yo creo que va a seguir y creo que el gobierno los tiene muy difícil para controlar esta situación, pero creo que es fundamental en ese momento no solamente hacer las cosas bien, sino además mostrar al mundo entero que se están haciendo bien. y para eso es clave difundir todas las iniciativas que se tomen de diálogo con la oposición, aunque estén pegando a la calle, hay que seguir insistiendo en eso para poder mostrar qué es lo que ha hecho el gobierno y qué es lo que está rechazando de nuevo la oposición. La oposición sistemáticamente está rechazando cualquier fórmula de diálogo porque sabe que eso le desmoviliza a la gente y separa el proceso en el cual están metidos. Hoy mismo el país sacaba un titular inaudito porque decía Maduro acepta el diálogo y más abajo decía bueno de que no tuvo éxito la conferencia de diálogo que promovía el gobierno. Pero ¿en qué quedamos? Si la promovió el gobierno la conferencia de diálogo y fue la oposición la que no va ahora porque hay un paso de la oposición que pareciera que podía aceptar se lo atribuye a Maduro que es el que ha aceptado por fin es decir la manipulación llega hasta cosas muy difíciles de dar las vueltas pero logran esos efectos de titulares lo logran. Yo creo que es clave de que el gobierno logre mantener esa línea de diálogo que controle al máximo la represión a los máximos que se pueda es decir la propia fiscalía está investigando más de 80 casos oficialmente de abusos policiales y tal y yo creo que ese tipo de cosas no se pueden hacer una porque una revolución como esta no puede entrar en ningún tipo de violación de los derechos humanos pero al mismo tiempo para demostrar al mundo que sus valores su moral no tiene nada que ver con la de la posición gracias